El otro día estaba en México, en la casa de mi doña suegra. ¡Buenos días, doña suegra! ¡Shh! ¿Qué pasa? Empecé a ver afuera, pero no entendí lo que estábamos haciendo. ¿Qué estábamos viendo? El vecino se metió a su casa con una señora que no es su esposa. ¿Cómo sabe quién es su esposa? Son mis vecinos. Yo no conozco ningún de mis vecinos. ¿Quieren galletas? Doña suegra, dudo que usted conozca a todos sus vecinos. ¿Cómo no, mijita? Mira, ella es doña pelo. Bueno, ahí vive doña Lupe. Y ese chamaco es el tal Paco Lazo. Pero no es real. Leí en el Facebook que el real pasó a mejor vida. ¿Será que soy rara por no conocer ningún de mis vecinos? No sé si. No sé si hay deallyados wil —